Pues mira, te comento que muy contentos, muy felices, porque la verdad la audiencia estuvo muy... Los comensales asistieron a los restaurantes y te puedo decir que desde el día sábado tuvimos un aumento aproximado del 30% en ventas y luego se vino el domingo con esto del fútbol americano, con el Super Bowl, eso pues nos incrementó las ventas hasta un 50% y ya no se diga pues el día del 14 de febrero, pues sí llegamos un 70-80% de las ventas. Estuvimos llenos totales en algunos restaurantes, incluso desde la mañana con los desayunos en algunos restaurantes estuvieron muy abastecidos. A comparación del año pasado yo creo que un 20-30% más que el año pasado y comentarles que sí estuvo muy bien porque incluso en algunos restaurantes hubo música en vivo y algunos comediantes desde muy temprano, desde las 2 de la tarde y algunos, otro restaurant que empezó desde las 12 del día con música, entonces pues desde la mañana las señoras que acostumbran a ir al restaurante muy temprano a los desayunos, pues desde allí tuvieron su evento de acá.